Comenzamos con los rumores del mercado de fichajes. El Inter de Milán no es catima en gastos. Después de haber fichado a Romelu Lukaku, quieren pagar 22 millones de euros por SECO. Es el mercado que más han invertido, superando los 200 millones de euros. Sin embargo, la Roma quiere cambiar la negociación. Quiere dar a SECO más 40 millones de euros para llevarse al argentino Mauro Icardi. Además, le ofrecerían un salario de 7 millones de euros. Por otra parte, la prensa inglesa asegura que el Inter y Bayern han llegado a un acuerdo por Perisic. Tan solo faltaría el sí del jugador para finalizar el traspaso. Sería un préstamo por 5 millones y un derecho de redención de 25. Según ha podido saber Gol, el PSG ya le ha hecho saber al Barcelona lo que pide por el traspaso de Neymar Jr. En caso de que no termine llegando a un acuerdo con el Real Madrid, el club catalán tendrá que dar a Filipe Coutinho, Nelson Semedo y además una cantidad de dinero cercano a los 50 millones de euros. ¿Qué te parece? ¿Los vale? Te leemos en los comentarios. Toda esta información recuerda, la puedes encontrar en la aplicación de OneFootball. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción. El PSG ya ha comenzado los primeros contactos para hacerse de los servicios del argentino Paulo Dybala. La directiva parisina lo quiere como recambio de Neymar en caso de que las negociaciones terminen cerrando. El Atlético de Madrid ha reabierto su interés en James Rodríguez. Según la prensa española, el colombiano no cuenta para Zinedine Zidane, que no lo ha hecho debutar esta temporada con el conjunto blanco. Por el momento, James ha cogido el dorsal 16, a la espera de que algún club lo fiche. El Madrid pide 50 millones de euros y ahora que ha cerrado el mercado inglés, solo le quedan Nápoles y Atlético de Madrid. Te dejamos la pregunta del día. ¿Por qué crees que Zinedine Zidane no ha hecho debutar a James Rodríguez? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Van de Vick podría estar más cerca del Real Madrid que nunca. Los contactos entre los madridistas y el Ajax continúan. Incluso parece haberse incrementado en los últimos días. El futbolista podría haber llegado a un acuerdo de cinco años, pero el Ajax quiere hacer lo posible para quedarse con él esta temporada. El diario Marca publica nueva información sobre el posible intercambio entre Mauro Icardi y Paulo Dybala. Juan Danara, agente y esposa de Icardi, presiona al Nápoles para que le hagan una oferta oficial, mientras que la primera opción de Icardi sería jugar en la Juventus. Es por eso que la Gaceta ve más posible el intercambio entre Inter y Juve. Mauricio Sarri, nuevo técnico de la Juventus, ha excluido a Sami Khedira. No cuenta con él y quiere venderlo junto con el delantero Mario Mandzukic. Veremos si le encuentra en destino de aquí al Sierra de Mercado. Fernando Llorente está muy cerca de fichar por el Nápoles. El entrenador Carlo Ancelotti quiere reforzar el ataque y darle recambio a su equipo. El futuro de Ivan Rakitic es todavía incierto. Ernesto Valverde aseguró que desconoce qué pasará con el futuro del centrocampista croata. David De Gea no termina de oficializar su renovación con el Manchester United. A pesar de llevar un mes con un acuerdo de seis años más en el club inglés, 350 mil libras a la semana será su salario. Radamel Falcao posó con el vicepresidente del Galatasaray y ya es un hecho que el colombiano no jugará la próxima temporada en Turquía, recibirá 5 millones de euros anuales y firmará por tres temporadas. Terminamos con José Mourinho. El entrenador portugués confesó que pudo entrenar al conjunto blanco antes del 2010. Decirle no al Madrid una vez es difícil, dos veces es muy difícil y tres veces es imposible. Tras la final de Madrid con el Inter yo ya había tomado la decisión. El contrato no estaba firmado pero había tomado la decisión. Había decidido irme al Madrid. No había ido en dos ocasiones. Era la tercera oportunidad. Aseguró. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.